Me crié pobre como la mierda, empezamos a vender la yerba Mientras la policía me observa, tuve que mudarme de mi tierra Conocí a los mero mis hermanos, siempre music y vendiendo gramos Y rompemos cada show que damos, y dijimos nos tomamos el palo Me cultí en las jungas de cemento, si es que hay droga yo siempre me apunto Negra y no sentí lo que yo siento, no vivimos en el mismo mundo En el estudio durmiendo en el piso, y ahora estoy en el más alto piso Con una pepa que me hipnotizo, tomo marca al corazón me frizo Estuvimos rodeados de gente, pero al final no es tan buena gente Pero somos los mismos de siempre, la familia siempre está presente